Pues el día de hoy vamos a conseguir un conejo vivito y coleando Y comerlo a las brasas de nuestro camping Acabamos de encontrar aquí un lugar donde venden los conejos Pregúntale ¿Qué cuesta este? Doscientos Doscientos ¿Cómo nos lo vamos a llevar? ¿No se puede llevar en bolsa? Te voy a echar a correr, Rigo, eh Listo Espérate, gringo, no te lo comas crudo Igual que tú Usar un poco de chile guajillo para darle más sabor Venimos, vamos a cocinar a este pequeño bebé A medio, eh, puribundo, eh Y una vez Agárralo machiguín Ahora vamos a proceder a quitarle la piel Pues amigos, como pueden observar, ya tenemos aquí el conejito Vamos a agarrar suficiente sal Y vamos a acariciar que sienta el sabor a ajo el conejito Bastante sabor a ajo, eh Chile guajillo con cebollita y más ajo Amigos, les vamos a agregar un poquito de esta salsita, Maggi Y lo acostamos en su cama No tengo una brocha, si no se lo echan mi vida Mira esa piernita Mira, ¿qué tal? Gracias.